Hola, soy Alonso Ruiz Palacios, soy el director de Güeros, Road Movie, en la Ciudad de México, que ocurre en el contexto de una huelga universitaria. Y los personajes, que no están ni a favor ni en contra del movimiento, deciden emprender un viaje en busca de un músico mítico para ellos, que descubren que está a punto de morir. ¿Te vas a ir con tu hermano un tiempo a la ciudad? Me interesó más por el aspecto social que el aspecto político. La semilla de la película fue como cuando yo terminé la universidad y estaba desempleado durante un largo rato y estaba como en una depresión y en un estado así de limbo, viviendo de vuelta en casa de mis jefes. Y eso como que me llevó al momento de la huelga, me recordó la misma sensación, el mismo estado de cuando ocurrió la huelga del 99, en la que muchos amigos participaron activamente en el movimiento, otros estuvieron activamente en contra, tomando clases extramuros y demás, y otro grupo no se decidieron, estaban como en medio, no sabían si estaban a favor o en contra, y los protagonistas son de este tercer grupo. Realmente por lo que me interesó la huelga inicialmente fue por eso, por ese estado de limbo que tenían muchas de las personas que no estuvieron ni a favor ni en contra. Le llamaban el síndrome del jubilado prematuro. Se me hacía como un estado interesante para explorar. Y fui descubriendo cosas muy interesantes, muy inesperadas, positivas y negativas, como conflictos, como al interior del movimiento, clasismo, racismo, pero también una compasión y una sensación de comunidad muy interesante. Y fue como un experimento de sociedades comunistas en las facultades. Creo que merece una película entera dedicada a esto. En mi película solamente es el contexto, es el trasfondo. Entre más investigaba, sobre todo el tema de la huelga, pero también el tema de la Ciudad de México, que creo que es el tema más importante de la película, más difícil se me hacía tomar un punto de vista, una postura. Y yo no soy politólogo ni historiador, yo soy contador de historias y yo lo que quería era contar una historia. Y es una película sobre los contrastes, ¿no? Los contrastes políticos, los contrastes sociales, los contrastes geográficos. Estás aquí, en Contrabaja FM, y sin embargo, se mueve. Llegaron los papás de Aurora. Llegaron los papás de Aurora. Gracias por ver el video.